Bienvenidos a un nuevo minituto de la Escuela de Construcción Digital. En este caso nos han hecho la consulta acerca de cómo hacer movimiento de tierras con Autodesk Revit. Vamos a hacer un pequeño ejemplo demostrativo. Aquí voy a abrir una plantilla arquitectónica, voy a hacer algunos cambios base, como por ejemplo el tema de las unidades, para que mis unidades me queden en metros y voy a generar una topografía. Por defecto la topografía no está activa, la topografía tengo que darle visibilidad en VV para que se pueda trabajar y voy a generar en masa y emplazamiento una superficie topográfica con el método manual de colocar puntos. Todos los puntos los voy a colocar en una cota en cero. Con tres puntos ya tengo una topografía, con cuatro tengo una superficie. Si me fijo tengo una superficie totalmente plana, que es esta de aquí. Para generar cambios de topografía yo necesito lo que son plataformas de construcción. Aquí en masa y emplazamiento yo tengo la función que se llama plataforma de construcción. Le hago un clic y me doy cuenta que tengo una plataforma. Voy a crear una nueva plataforma, la voy a duplicar y le voy a decir que esta es una plataforma de un milímetro. Lo que sucede es que las plataformas tienen un espesor. Aquí en la estructura, como cualquier suelo, yo le puedo dar ese espesor. Lo estoy haciendo con el fin de que mi plataforma no intervenga en mi cómputo. En este caso no se puede colocarlo en cero. Estoy colocando una superficie de uno por uno. Le doy finalizar y ahí está mi superficie, ahí está mi plataforma. En este caso no la puedo ver porque mi rango de vista no me lo va a permitir. Le voy a cambiar el rango de vista hacia la parte inferior ilimitada y ahí está mi plataforma en gris. A esta plataforma, le voy a seleccionar así, le voy a generar una copia, como por aquí, y voy a generar una sección que atraviese a estas dos plataformas. Voy a ver un poquito hacia el centro y voy a irme hacia la sección. Aquí en la sección yo tengo mi suelo, mi topografía y bueno, no se notan, pero aquí están. Mis topografías, perdón, mis plataformas. Esta primera plataforma de aquí le voy a dar una altura de un metro. Si se fijan, está haciendo un efecto del relleno, pero aquí tengo la otra y aquí le voy a dar un desfase de un metro hacia abajo. Aquí tal vez no se ve muy bien, pero si me voy a una vista en tres dimensiones voy a poder ver esas dos intervenciones, una en relleno y otra en corte. Lo siguiente que yo necesito es una tabla de planificación. Entonces en esta tabla de planificación voy a generar una tabla de planificación de lo que sería la topografía. Le voy a poner un código y un nombre, que en este caso sería movimiento de tierras. Y veo los parámetros que yo tengo disponibles, como por ejemplo el área proyectada, el área de superficie, el corte, el relleno, el corte y relleno, como algunos de los parámetros. Le doy a aceptar y me voy a fijar que me está mostrando el área de los tres elementos que yo tengo. Tengo un área central y tengo dos intervenciones que tienen un metro cuadrado, que son mis dos elementos. Pero si me fijo no tengo ningún movimiento de tierras volumétrico. Lo que sucede es que Revit necesita que le indiquemos en qué fase estamos de nuestro movimiento de tierras. Para eso me voy a donde dice masa y emplazamiento. Y hay una función que se activa que se llama región nivelada. Que lo que dice que puede hacer es indicar cambios durante el proceso de construcción. Para definir una superficie topográfica antes de crear una región nivelada. Y la región nivelada puede agregar o suprimir puntos. Por ejemplo, yo le digo que voy a generar una región nivelada. Y esta región nivelada va a crear una nueva superficie. La segunda opción que tengo aquí. Selecciono mi topografía nivelada con los movimientos de tierra. Le hago un clic y se va a superponer. Le doy finalizar. Lo que ha hecho es generar una nueva superficie. ¿Cómo me voy a dar cuenta de eso? Aquí en la tabla de movimientos de tierra, si se fijan, ahora hay un cuarto elemento. El primer elemento, el de 256, era el elemento completo. El de 258 era ese elemento nuevo. Y los dos intervenciones de un metro cúbico. ¿Sí? Lo que voy a hacer es cambiarle la fase. Y le voy a decir que solamente me muestre lo nuevo. Y ahí voy a volver a tener solamente las intervenciones de esta etapa. Regreso a mi tabla y me voy a fijar de que ya tengo mis movimientos. Fíjense que uno dice corte, otro dice relleno. Y tengo el corte y relleno neto. Lo que quiere decir que yo puedo agregar un total general. Y puedo sumar mis cortes y rellenos netos. ¿No? No tengo nada, ni de corte, ni de relleno. Si regreso a la sección, yo puedo trasladar mis tablas. ¿No? Por ejemplo, aquí también le voy a decir que solo me muestre lo nuevo. Para que se oculte la otra plataforma que yo no necesito. Y aquí yo tengo esta plataforma que le voy a dar, por ejemplo, dos metros. Ya tengo dos metros cúbicos. Y seguramente aquí me va a mostrar esa intervención. Entonces yo tengo aquí una superficie en relleno de dos metros. Como dentro de la misma superficie tengo un metro negativo, me está diciendo que el corte y relleno neto es de uno nada más. ¿No? De igual manera, yo puedo generar mi elemento, mi plataforma, y decirle que esté tres metros hacia abajo. Y bueno, estoy generando un pequeño prisma con una medida estándar. Me voy a mi movimiento de tierras. Y si se fijan, ahí está, dos y menos tres y tengo menos uno neto, que sería el equivalente del movimiento de tierras. Si se fijan, de esta manera yo puedo tener mi corte y relleno de manera visual. Pero lo que pasa es que aquí yo tengo diferentes elementos que no me representan nada. ¿Cómo puedo ir quitándolos? Quitándolos, por ejemplo, yo le digo que no me muestre, solamente me muestre lo de la etapa nueva. Por ejemplo, este elemento de aquí, que no tiene corte y relleno porque está completamente nivelado, no va a intervenir. Pero yo podría utilizar los filtros para removerlos. Por ejemplo, le podría decir que la área proyectada no es igual a 258 y solamente me va a mostrar, ah, perdón, 256 era el número, ¿no? A 256 y me va a mostrar únicamente mis intervenciones, ¿no? Siempre y cuando mi terreno esté nivelado. Si mi terreno no está nivelado, igual me va a aparecer con un corte y un relleno que de repente no represente nada. Así que esta es, por ejemplo, la tabla de las intervenciones en mi movimiento de tierras, ¿sí? Entonces, de esta manera vemos cómo Revit nos hace esta aproximación. Yo les contaré que en experiencias que he tenido utilizando esta herramienta, da una aproximación muy buena, pero no es exacta. Así que utilicémosla con mucho cuidado y verifiquemos siempre la etapa de la construcción en la que estamos trabajando. Este ha sido un pequeño mini tutorial de la Escuela de Construcción Digital. Por favor, suscríbanse para más material y estaremos atentos a sus dudas en los comentarios. Esperemos que esta pequeña reseña les sirva de mucho. Muchas gracias y hasta luego. Gracias.